¿Quieren otra? ¿Qué si quieren otra? Pues venga otra Te encuentro muy despierto Me dices lo siento Como una lágrima de la más Me abrazas, me hielo Me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espera un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos Acaríciame un momento Te junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me llevé dos de ti Me viví Tengo tanto miedo Y este no comprendo Que fue lo que yo he hecho mal He hecho mal Me agarras, me hielo Me pides un beso Ay, sin respirar Solo espera un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio Solo quédate en silencio Solo quédate en silencio Cinco minutos Te daré en silencio Acaríciame un momento Te daré el último beso Guardaré mis sentimientos y me iré lejos de ti Solo quiero que el silencio, cinco minutos, acarínciame un momento Ven junto a mí, te daré el último beso, el más profundo Guardaré mis sentimientos y me iré lejos de ti Guardaré mis sentimientos y me iré lejos de ti